Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Gracias, doctor Molto. Gracias por acompañarnos el día de hoy para que nos cuente un poco hasta el momento. ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo estamos en cuantavirona del mono en Panamá? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Sí, tal como lo hemos venido haciendo semanalmente, hemos informado de la evolución de la viruela química en Panamá. Desde el mes de julio del año pasado, que apareció el primer caso, hasta el día 14 de abril de este año, tenemos un total de 223 casos de viruela química, de los cuales 221 son en masculino y 2 en femenino. Todos los casos en varones tienen el antecedente de conductas sexuales de hombres que tienen sexo con hombres. y las dos mujeres fueron contagiadas por su pareja que eran bisexuales. Así que ese es el estado hasta este momento. Y ya como lo dijeron ustedes, la semana pasada se dio la primera disfunción. La disfunción fue un masculino de 35 años, residente aquí en la capital, con antecedentes de enfermedades debilitadas. El 45% de las personas que han sido diagnosticadas con la viruela química son personas que además tienen la condición de VIH positivo y hasta un 60% de enfermedades de transmisión sexual. O sea que es durante las relaciones íntimas en donde hay ese contacto estrecho de una persona contagiada o una persona sana, donde se produce por las secreciones de las lesiones, las vesículas, el contagio. No es propiamente una enfermedad de transmisión sexual, pero sí es una enfermedad que tiene como un componente importante las relaciones íntimas o sexuales. Aunque también se puede transmitir por vía aérea, se puede transmitir por abrazo, porque una persona utilice una toalla que está infectada de secreciones con virus, o una cama con las sábanas que ha tenido secreciones. Pero la principal es el contacto íntimo durante relaciones sexuales. Claro. Doctor, importante reiterar el cuidado que se debe tener, cuáles son esas medidas de seguridad que deben prevalecer para evitar estos contagios. Miren, muy buena pregunta. Aquí es una autoresponsabilidad. La persona que tiene sus preferencias sexuales, pues no nos vamos a meter con ella. Pero hombre, sepa con quién tiene relaciones íntimas. Porque el problema que tenemos es que muchas veces cuando hacemos el diagnóstico y vamos a ver con quiénes se han tenido relaciones íntimas en los últimos cuatro días, no saben siquiera el nombre de la persona con la que tuvieron relación. Entonces, es muy difícil poder brindarle la protección a través de la vacuna que la tenemos en Panamá, pero que hasta este momento solamente hemos aplicado 1.043 dosis de la vacuna. Esta vacuna, han reiterado ustedes también que no es para prevenir, es para tratar la enfermedad, ¿es así? No, es una enfermedad que si se aplica en la persona que en los últimos cuatro días ha sido contacto de la persona que hemos diagnosticado, puede prevenir el desarrollo de la enfermedad. Ok, entonces ese llamado que debe hacer el MINSA, para las personas que tomen en cuenta, ¿cuáles son esos primeros síntomas que uno tiene que tomar en cuenta al momento de, para poder asistir rápidamente a una institución médica y tener estos cuidados? Sí, recordemos que la sintomatología es malestar, dolor de cabeza, comienza a salir un ras, como si fuera una erupción, de tipo como alergia, que rápidamente evoluciona a unas vesículas que se llenan de líquido y es donde se concentra el virus. Así que una persona que va desarrollando este tipo de sintomatología debe ir inmediatamente al médico, no quedarse esperando para ver que sea otra cosa, porque se pierde tiempo y se pierde la oportunidad de hacer la trazabilidad para poder hacer la contención del desarrollo de la infección. Doctor, ¿en este momento hay personas hospitalizadas de manera grave o todas las que están contagiadas en este momento están en sus hogares? No, en este momento había activos 9 casos, 7 en aislamiento domiciliario, 2 en el hospital y el resto ha evolucionado con su completación de su pedido de aislamiento, que son 30 días. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces al doctor Alfredo Molto, asesor del MINCE, por darnos a conocer entonces el estatus, cómo estamos en materia de la virula símica y esos cuidados. Recordemos que la responsabilidad principal es de la ciudadanía, del individuo, de hacer un buen uso de sus libertades, entre ellas las libertades de orientación sexual, pero no podemos tener a un funcionario del Ministerio de Salud, detrás de cada persona que va a tener un comportamiento relajado o un comportamiento no responsable. Excelente. Muchísimas gracias doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tenga buenos días. Buenos días, hasta luego.